esta es la manera en que metemos los postes que van al final de cada surco estos postes se usan para detener los alambres en donde instalamos la manguera de irrigación más arriba los alambres que se usan para formar la planta para que cargue el cordón y otros alambres más arriba que se usan para que carguen la vía para que ayuden a la planta para que con el peso de la ruta no se lleguen a quebrar esta es una máquina que tiene un martillo hidráulico de impacto es la forma más fácil de meter los postes ya que es un terreno con mucha piedra y con la mano sería casi imposible de meterlos ya que hasta la máquina se le dificulta se tarda más de un minuto para meter algunos postes y aquí como podemos ver es una área donde la tierra está más suelta y se tarda muy poquito y aquí cuando vemos cuando los trabajadores andan metiendo las estacas para el futuro propio no 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 no